Hola, ¿qué tal amigos de Diario La Prensa? Un placer saludarles. Soy su amigo Juan Francisco García y en este momento estoy platicando con Danilo Leyva, un compatriota hondureño de éxito en Canadá y que también es vocero de la Organización Herencia Hispana en Quebec, Canadá. Danilo, ¿cómo estás? Muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias Juan, un abrazo fuerte a la distancia, realmente muy contento nuevamente por estar acá, pudiendo compartir nuevas noticias, nuevas experiencias que hemos tenido durante todo este transcurso del año y pues nuevamente darle gracias a tu medio de comunicación también, a todos los hondureños que siempre están atentos a lo que nosotros estamos haciendo y por supuesto las historias de éxito que tú también escribes. Gracias a ti Danilo por estar conversando con nosotros y también obviamente mandamos un saludo a todas las personas, a todos los hondureños que residen en Canadá. Tú me estabas mencionando hace poco Danilo antes de entrar en cámara que hay más de 12 mil hondureños que están residiendo y trabajando en Canadá, así que un fuerte abrazo para todos ellos. Pero Danilo, el motivo de esta entrevista es porque vienes a platicarnos acerca del lanzamiento oficial de unos premios muy llamativos para toda la comunidad hispana, para toda la comunidad latina en Canadá, ¿cierto? Así es, son los Our Heritage Hispanic, son los premios pues con los que nosotros vamos a canalizar, el darle el reconocimiento a aquellas personas, no solo latinoamericanos, sino también vamos a tomar en cuenta por supuesto canadienses que tienen orígenes latinoamericanos, que han dejado una huella muy importante en la comunidad, no solo latina, sino en Canadá en general, aquí en esta ciudad, ¿verdad? Nosotros vamos a realizar, perdón, los premios aquí en esta ciudad de Montreal, en el 2023 va a ser nuestra primera edición, pero ya estamos estructurando esto, gracias a Dios hemos tenido una buena acogida por parte de las personas también, cuando hicimos el llamado por redes sociales, compartimos el correo electrónico, etcétera, y pues ya mucha gente está a la expectativa de eso. Por supuesto, Danilo, cuéntanos un poco acerca de las personas que van a estar nominadas y también de las categorías con las cuales va a contar esta primera edición de estos premios, Danilo. Te comento, Juan, que como es una primera edición, obviamente van a existir, digamos, categorías que todavía de pronto no las tenemos, que vamos a ir adecuándolas de acorde a lo que vamos a ir observando, al estudio de mercado que vamos a ir haciendo, pero las que nosotros tenemos en este momento, tenemos la categoría de deporte, tenemos categoría de cine, tenemos categoría de la mujer en la ciencia, tenemos categoría de política, tenemos categoría, bueno, una de las más importantes, o por decirte así, nuestra categoría insignia, que va a ser el premio, vamos a ver, creo que se le llama premio a la herencia hispana, premio orgullo hispano, así que se le va a llamar, premio orgullo hispano, ese va a ser nuestro, nuestro premio insignia de, de esta, este nuevo proyecto que como herencia hispana, antes de herencia hispana, Quebec, vamos a lanzar este 2020. Por supuesto que a través de sus redes sociales, ¿verdad? En las próximas semanas y en el transcurso del tiempo, ustedes van a ir informando, ¿no? Acerca de cómo se van desarrollando y organizando estos premios, ¿cierto? Sí, por supuesto, de hecho, ya nosotros comenzamos a recibir correos electrónicos, te comento que, así como me habías mencionado, la comunidad hondureña no es tan pequeña, no es tan grande, pero sí tenemos un peso dentro de la sociedad, somos aproximadamente unos 13 mil hondureños a lo largo y ancho de, bueno, más que todo a lo largo de Canadá, eh, pero de todos estos hondureños también hay muchos que están trabajando en empresas claves, en puestos, eh, gerenciales, personas que realmente han llegado a este país y se han mantenido también en la norma, por lo tanto, nosotros vamos a hacer esta búsqueda, como te mencionaba, este estudio de mercado también, para poder ver quiénes son estas personas, qué es el tipo de trabajo que están haciendo, por supuesto, y darles ese reconocimiento que ellos merecen también. Eso por mi parte, como hondureño, por supuesto, tratando de ser muy ecuánime, por supuesto, eh, fijarme, ¿no?, en lo que las otras comunidades también están haciendo, tenemos una comunidad muy fuerte como la colombiana, eh, la comunidad peruana, por supuesto, eh, la comunidad, la comunidad dominicana también, o sea, tenemos muchas comunidades, pero sin duda alguna como hondureño, y en este caso como director también de estos premios, eh, Awards Heritage Hispanic 2023, eh, quiero ver a mi comunidad también, eh, sobresalir en todo esto, quiero que, eh, vean más hondureños, eh, de ejemplo, ¿no?, que la comunidad en Estados Unidos, en Honduras, las personas sepan de que aquí en Canadá también existen hondureños que, eh, tienen la capacidad o están dejando una huella. Por supuesto que estamos seguros, pues, que van a ver hondureños, así como también, obviamente, representantes de los distintos países hispanos, ¿no?, en esta primera edición de estos premios que suenan, que van a estar fantásticos. Y, Danilo, de hecho, tú me mencionabas también que un grupo de hondureños, ¿cierto?, emprendedores que residen aquí en Honduras, en el occidente, también formaron parte de este lanzamiento, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, Juan, eh, bueno, como te mencionaba anteriormente, eh, nosotros como herencia hispana hicimos una búsqueda, una búsqueda de colaboradores, búsqueda de estos colaboradores para saber quiénes se acercaban un poco más a la idea que nosotros teníamos para la creación del logotipo, eh, la creación de esta identidad de marca, todo esto es una identidad de marca. Entonces, eh, hicimos una búsqueda, hicimos un estudio de mercado también, queriéndole dar oportunidad a emprendedores. Te comento que hablamos con emprendedores en México, otros en República Dominicana, eh, recuerdo que hablé con alguien en Guatemala y en El Salvador también, y al final alguien, eh, me recomendó a un grupo de emprendedores que se dedican al diseño también. Ellos residen en la entrada Copán. Entonces, bueno, yo les hice el llamado a ellos, eh, les puse las ideas que yo tenía y yo te lo voy a decir de corazón, eh, difícilmente alguien entiende las ideas de una persona cuando estamos a la distancia. Ya sabes que en ocasiones uno se senta con alguien y le dice, mira, estas son mis ideas y estás con esa persona frente a frente, ¿no? Sin embargo, ellos se conectaron conmigo casi de manera inmediata, inmediata. Eh, nos hicieron dos prototipos, el primero me gustó, por supuesto, los dos que me hicieron me gustó mucho, sin embargo, el segundo se adaptaba más a la identidad de marca que nosotros estábamos buscando y no lo dudamos, así que nosotros los elegimos a ellos para que ellos nos manejen toda la identidad de todo este proceso en el, en el, eh, en el proyecto de los premios, ¿verdad? para este 2023. Eso, por supuesto, yo trato siempre de, de alentarlo, vos reconoces, sabés de que yo busco la manera siempre de, 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 de incentivar, ¿no? A las otras personas para que sepan de que el crecimiento que uno tiene, eh, pues es mucho más grande, mucho más amplio cuando nosotros vamos de la mano con alguien más, ¿verdad? No solo pensar en nosotros mismos, entonces, primero como, como vocero de herencia hispana, segundo como hondureño, quise, eh, utilizar esta plataforma y esa facilidad gerencial que me, me ofrecieron para poder, eh, tomarlos en cuenta ellos también. Hicimos la presentación de los logos, mi jefa quedó encantada con ellos, ¿verdad? Alexander Regalado, Ana Luis Elgueta, eh, quedaron encantadas, inmediatamente dijeron, Danilo, esto es lo que nos gusta. Y ellos son, eh, se llama Jexy Aguilar y Bayron Fuentes, ellos tienen una empresa que se llama Idearte, es una pequeña empresa de, de mercadeo, de estudio de mercado, es, eh, ellos trabajan ya con, con varias tiendas y pues están abriendo, ¿no? Eh, puertas, eh, en el mercado, eh, enfocándose en el área de mercadeo, como te mencionaba, haciendo estos estudios de mercado, trabajando en diseño, fotografía, y qué más que sean hondureños. A mí eso, de verdad, me infla el pecho de una manera increíble. Excelente, así que también felicidades para esos chicos, ¿verdad? De la entrada a Copán y también felicidades a ti por, por siempre también incluir a todos los hondureños y, y pues resaltar nuestra cultura, nuestros valores y obviamente apoyar también a los emprendedores, Danilo. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Danilo, acerca de estos premios? ¿Qué puede esperar la gente? ¿Cómo pueden celebrarlos desde el país en que se encuentren también? Bueno, sobre todo invitar a la comunidad, eh, tanto la comunidad hondureña y, por supuesto, la comunidad latinoamericana en general. En este caso, la comunidad hondureña. Si de pronto usted, que nos está viendo en este momento, eh, tiene algún familiar, ¿verdad? Que usted sabe de que su familiar se está destacando en diferentes medios, ya sea, eh, en, en, alguna empresa de alguna manera, y usted considera que esta persona tiene, eh, la capacidad y que sirve de ejemplo en cuanto a su historia, en cuanto al proceso de desarrollo profesional y personal que ha tenido en su vida, por favor, solo contáctenos. Me pueden encontrar en mis redes sociales como danilo.leiva en el Facebook y me pueden encontrar como danilo.leiva también en el Instagram, ¿verdad? Me pueden, eh, mandar el perfil o me pueden contar la historia de esta persona también, ¿verdad? También yo, eh, cuando terminemos la grabación, yo también te voy a estar pasando el correo electrónico, eh, que también... Claro, claro. Ahorita, ahorita no, no me lo sé porque acabamos de abrir esta nueva plataforma, pero, eh, para las personas, como te mencionaba, que están atentas, eh, que tomen en cuenta esta parte, sobre todo recordar de que aquí vemos 13.000 hondureños y que lo bonito de todo esto es saber de que no todas las personas, no todos los hondureños, esto es algo que yo quiero recalcar siempre, no todos los hondureños venimos a hacer cosas negativas. Como latinoamericanos, nosotros tenemos una tonelada de cosas positivas más que las negativas. Nosotros, como, como, como herencia hispana, en tu caso, como medio de comunicación también, es muy importante poder resaltar todas estas virtudes que nosotros tenemos, eh, sobre todo aquí en Canadá, donde no hay muchos, por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos debe de ser, eh, muy importante para mantener las puertas abiertas para los que vienen detrás de nosotros. Así es, estoy completamente de acuerdo con, contigo, Danilo, y pues, bueno, esa es invitación, ¿verdad? Para que todas las personas hondureños que saben de alguna persona o un familiar que tengan que residen en Canadá, puede formar parte, obviamente, de los nominados en las distintas categorías que van a ver, que van a premiar, ¿verdad? Esos valores, esas actitudes, esos logros de todas estas comunidades hispanas que residen en Canadá. Danilo, de verdad, muchísimas gracias por el contacto y por comunicarnos siempre de todo lo que está ocurriendo con la comunidad hondureña en que vive en Canadá. Muchas gracias a ti, Juan, por siempre mantener a tu, a disposición, tu tiempo, eh, también el espacio en, en este medio de comunicación, reiterarte que espero poder verte el dos mil veintitrés acá en la ciudad de Montreal, para que vengas también, eh, a cubrir los premios para que formes parte de este proyecto, de este primer lanzamiento, eh, que vamos a tener en la primavera del dos mil veintitrés. Así que, de corazón, como hondureño y también como miembro de herencia hispana, eh, la invitación está, está en este momento sobre la mesa. Excelente, Danilo, muchísimas gracias. A todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, pues ya saben qué deben hacer, compartir el video y, por supuesto, dejar sus saludos y comentarios aquí abajo de este video y, por supuesto, sus reacciones, lo vamos a agradecer mucho. Recuerda que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, ingresar a nuestra página web, laprensa.hn, para tener un despliegue total de las noticias las veinticuatro horas del día. Soy Juan Francisco García y será hasta la próxima. Muchísimas gracias.